Hola y bienvenidos al curso de Excel Macros y VBA. Esta es la sesión número 18 que consiste en el tema depuración y manejo de errores en VBA 2. Como lo vimos anteriormente, hemos estado hablando de lo que son los errores en lo que es Excel y en VBA. Vamos a seguir trabajando bajo esa misma línea y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces vamos a irnos a la aplicación de Excel. Como ya hemos venido hablando, ¿verdad? Existen otras formas de manejar los errores y es que sí es bueno que ocupemos lo que es un argumento que se llama isError, en el cual nos comprueba si esto tiene error, ¿verdad? Entonces devuelve verdadero o falso dependiendo de la situación. Vamos entonces en este caso a abrir lo que es el VBA, el Visual Basic y vamos a probarlo. Por ejemplo, dice su es error. ¿Verdad? Y vamos a mandar un mensaje que diga ese Vox, ese Vox. Y aquí le ponemos isError y abrimos paréntesis. Branch y decimos a7. Punto. Value. ¿Ok? Cerramos paréntesis y ahí estamos. Entonces le estamos diciendo que vaya a ver la celda a7 y su valor. Veamos. Falso. ¿Por qué? Porque no tiene nada a7. Vamos a ingresar, por ejemplo, a7. A7. Y le vamos a poner 6. Ahora. Veamos. En este caso no existe ningún error. Por eso me está diciendo falso, ¿verdad? Si hay algún error en el rango a7 que nosotros le hemos incorporado, entonces nos manda falso. Si nos mandara true, entonces sí habría algún error dentro de la celda. Por otro lado, también podemos manejar errores en VBA con la función IFERROR. Solamente que en este caso se debe acceder a la función IFERROR utilizando la clase WorshipFunction. Ok. Vamos a verlo por acá. Vamos a verlo por acá. Vamos a crear otro. SU. SI ERROR. Ok. Ya este es otro procedimiento. Y le vamos a decir DIM N ASLONG. Y N es igual a WORKSHIFT. Y le vamos a poner IFERROR. Y le vamos a decir RANCH. ¿Cuál rango? A10. Y el valor. VALUE. ¿Sí? Luego le ponemos un argumento 0. Y cerramos. Y luego le decimos que nos mande a mostrar el argumento que encontró en N. Vamos a ver ahora. En este caso nos dice 0. Ok. Vamos a poner un valor en A10. Vamos a poner 5. Ok. Y vamos a borrar este aquí para que el argumento interfiera. ¿Verdad? Y ahora le damos este. Y ahí está. Miren. Nos está mandando el valor de 5. Porque 5 está en A10. ¿Ven? O sea, con esta función. Podemos obtener los valores que están en alguna función. En algún lado de la cuadrícula. ¿Sí? Nos puede servir para invocar. Sabiendo que algún proceso dentro de la cuadrícula es fijo. Entonces podemos nosotros invocarlo de esta manera. ¿Sí? Y aquí podríamos hacer algunas otras cosas. Por ejemplo, aquí podríamos mandar un mensaje diciendo. Por ejemplo, que se multiplique el valor que encuentre por 100. Veamos. Ahí está. Vean. 500. Me da porque multiplicó esto por 100. ¿Sí? Si hubiera algún error, entonces obviamente nos mandaría a decir. ¿Verdad? Que el valor de cero. Si hubiese un error. ¿Verdad? Imagínense que pongamos XF. Y aquí dice que se ha producido un error en tiempo de ejecución. Donde no coinciden los tipos. ¿Verdad? Entonces. Por esa razón. Vamos a ver. 5.6. 600. ¿Verdad? Vean. Creo que aquí lo está haciendo aproximado. ¿Sí? Bien. Entonces los invito a que revisen los diferentes tipos de errores. ¿Verdad? Que podemos encontrar nosotros. Pueden encontrar algunos cuando les hace falta lo que es el paréntesis. O cuando una variable no se ha definido. ¿Verdad? También podemos encontrar errores cuando falta parte de un bloque. Eso lo podemos ver acá. Vamos a generar uno. Por ejemplo. Un sub error. Vamos a ver. Error de comprobación. Disculpilación. ¿Sí? Y le ponemos un DIM. Por ejemplo. N as long. N igual 5. Y luego decimos. Si. N. Es mayor o igual a 5. Entonces. Mandemos un mensaje. MSG Vox. ¿Verdad? El número mayor es mayor o igual a 5. ¿Sí? Aquí me hace falta el paréntesis. ¿Verdad? Y terminamos. Entonces aquí habría un error. En este tendríamos un error. ¿Cuál sería el error? El error de compilación. Ya que me hace falta cerrar el IF. ¿Sí? En este caso. Si yo abro un IF. También tengo que cerrarlo. Entonces tengo que poner un M. IF. ¿Verdad? Entonces ya aquí ya no me tendría que dar ningún error. ¿Verdad? ¿Sí? Estamos. Aquí lo que podríamos hacer es invocar a esto. Miren. Por ejemplo. M sería lo que está en branch. Veamos. El número es mayor o igual a 5. ¿Verdad? Si le ponemos por ejemplo. 3. Veamos. No me manda a decir nada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no hay un si no. Entonces le vamos a agregar un si no. Si no. Le vamos a decir. El número es menor. Así. Veamos ahora. Vean. El número es menor a 5. Entonces. Ahí es donde tenemos que tener mucho. Pero mucho cuidado. ¿Verdad? Cuando estemos trabajando con este tipo de elementos. Los invito a revisar los diferentes formatos de error que existen. Y los manejadores. Algo muy interesante es lo de los manejadores. Por acá lo podemos hacer. Vamos a hacer una prueba. ¿Sí? Bueno. Voy a copiar el código para que no nos lleve mucho tiempo. Y acá lo tenemos. ¿Vean? Entonces. Lo que vamos a hacer acá es que declaramos un. Una variable de tipo rango. Y declaramos un elemento error resum next. Esto si llegara a tener algún error. Entonces lo brincaría. O sea saltaría. Entonces le decimos. Por cada celda en el rango. Desde a 1 hasta a 10. ¿Verdad? Le vamos a decir que evalúe. Y lo que va a hacer es como que va a ir dividiendo. ¿Sí? En la celda sobre celda. ¿Sí? Si el error es distinto de cero. Entonces nos va a generar. Un elemento de respuesta. Vamos a ver aquí lo que nos daría. En este caso como. Si ustedes se fijan. Genero en la columna C. Lo que es ceros. Vamos a ver. Voy a colocar yo valores acá. Por ejemplo. 4, 2, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 6, 4, 2, 3. Hasta ahí. Y luego voy a decirle. 5. A ver si me sale el rumbo. Vamos a ver. Voy a volver a borrar acá. ¿Verdad? Y lo vamos a volver a ejecutar. ¿Vean? Le vamos acá a detener. Y ejecutamos. ¿Sí? Entonces. Donde haya cero. Él va a entender. Que el numerador es la columna A. Y el denominador es la columna B. ¿Sí? Entonces. 4 entre 2. A 2. ¿Sí? Entonces. Va a lograr realizarlo. Entonces. En el caso de los que da cero. Es porque. Una división entre cero. No existe. Por esa razón. Es de que está funcionando. Lo que es. El manejador. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces. Ahí tenemos nosotros. Un pequeño ejemplo. Pueden seguir buscando. Algunos otros ejemplos. Que se encuentran en el manual. Esto sería todo. Nos vemos en la siguiente entrega.